La Escuela Superior de Ingeniería Informática ha sido el escenario escogido para impartir la primera de las jornadas que la comunidad de emprendedores iniciador llevará a cabo en el campus de Albacete con el objetivo de fomentar y facilitar el emprendizaje entre los universitarios. El acto de inauguración ha estado presidido por el vicerector del campus Antonio Roncero, quien señalaba el fomento de la cultura emprendedora como uno de los grandes objetivos de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre todo en tiempos de crisis. Es verdad que el acceso al mercado de trabajo también está difícil en esta situación, pero del mismo modo que la situación de crisis es una situación difícil y dura para todos, es también un momento de oportunidad. Siempre recuerdo las palabras de un presentador en un acto de estos que decía que en los momentos de crisis hay quienes lloran y quienes le venden pañuelos a los que lloran, quienes buscan la oportunidad también en los momentos de crisis. Bueno, pues nosotros lo que queremos es animar a que vosotros seáis quienes vendáis los pañuelos y no quienes simplemente estén lamentándose de una situación incómoda, desagradable, triste. Por eso venimos impulsando desde hace tiempo ya en la universidad un proyecto que se llama UCLM Emprende, que está en toda la región y que lo que se descompone básicamente es un conjunto de actividades de motivación emprendedora que hacemos todos los años, pues unas mesas redondas con empresarios, traemos a alguna persona que sea más o menos atractiva y que trate un poco de remover conciencias y de empujar a la gente a pensar, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo yo también iniciar una actividad por mi cuenta y no tengo que estar pendiente o de la oposición o del trabajo por cuenta ajena? Sino que a lo mejor, pues yo descubro que llevo un emprendedor dentro y a lo mejor descubro que puedo ser un emprendedor y que todos podemos ser un emprendedor. Cómo emprender un negocio en 59 minutos ha sido el título de la ponencia inaugural a cargo del cofundador de iniciador Lucas Rodríguez, quien explicaba a los asistentes algunas de las claves para conseguir poner en marcha con éxito un proyecto emprendedor e innovador. Mucha gente espera emprender a tener una idea maravillosa, original, innovadora y muchas veces no es ni la mejor solución ni la forma mejor de montar un negocio próspero, ¿no? Muchas veces es mejor copiar una idea que está funcionando en el extranjero y adaptarla a España, ¿no? Y eso es, por ejemplo, Twenty by Bip, que se han vendido recientemente por unos cuantos millones de euros, pues son simplemente ideas que se han copiado, ¿no? Otra, por ejemplo, es proteger mucho la idea. Es decir, tengo una idea fenomenal, pero no te la puedo contar ni se la puedo contar a nadie porque me la copian, ¿no? Pues mal. Lo que tienes que hacer es contársela a todo el mundo que puedas para que sepan que estás detrás de intentando sacar esa idea y ese proyecto adelante. Y, además, sí, lo más probable es que en vez de encerrarse en un cuarto, que parece que es lo que piensa la gente, a copiarte la idea, lo más probable es que si quieren participar, pues te planteen una forma de colaborar invirtiendo o algo como socios o lo que sea. La sesión ha contado con una parte formativa y otra denominada networking, una actividad novedosa con periodicidad mensual, que aunque en un principio está previsto que se celebre en la Escuela Superior de Ingeniería Informática, es más que probable que se extienda a otros centros del campus albaceteño durante el curso académico.